Dicen que es prohibido Y el paraíso eres tú Y en él no hay normas ni hay ley Solo tu piel rozándome Y tu voz llamándome En este cuarto reinamos Por cada beso te doy dos Afuera el mundo se quedó Aunque esté ahí juzgándonos Ya quisiera evitar quererte así Porque no comprenden que no te elegí Fue verte y ahí perderme Olvidarlo todo por tenerte Por sentir tus manos sobre mí El paraíso eres tú Tu cuerpo estremeciéndome Y una humedad en la pasión Y tu ardor besándome Toma mi mano y nada más Y donde quieras iré yo Que debe haber algún lugar Donde permita nuestro amor Te quiero Te quiero Te quiero Nuestro amor El paraíso eres tú Tú Y no lo puedo evitar Me moriría de pensar Que nos debemos separar 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 Teotra ¿